¿Puedo transportar en cristal, dar el maracanazo ante Fluminense y ser la sorpresa de este grupo D? Déjamelo saber aquí abajo en los comentarios y quedate hasta el final porque en este vídeo te voy a estar mostrando datos muy interesantes acerca del rendimiento de los equipos, cómo llegan, si es tan terrible el conjunto brasileño, cómo se le puede hacer daño y qué se espera para el partido de vuelta en Brasil. Dicen que carrega el caballo parada de mula y es que el flu no viene pasando por un buen momento. De lo inalcanzable que parecía en las primeras fechas, de que se nos escapaba, de que ya nadie lo alcanzaba, resulta que ahora llega a esta última fecha de la fase de grupos con la obligación de tener que ganar para poder asegurar su clasificación a octavos del final. Y el equipo de Thiago Nunes llega de menos a más, después de haber conseguido un importante embate frente a Real Play y un triunfazo contra The Strongest, allá en La Paz, en la altura, siendo el único equipo en esta fase de grupos que le pudo ganar y además con 10 jugadores y que pareciera que ellos eran locales. Pero ahora te voy a estar mostrando datos y estadísticas de cuál ha sido el rendimiento de los equipos en aquel partido que jugaron en el Estadio Nacional de Lima, para saber cómo juegan, cómo se le puede hacer daño fluminense, qué cosas corregir y qué se espera para el partido de vuelta en el Maracaná. Esta información vale millones. Y el FLU formó con el sistema 1-4-2-3-1, que fue el que más utilizó en esta fase de grupos y que además le permite un juego muy equilibrado, sólido, compacto para atacar en profundidad y que te permite generar situaciones de superioridad numérica tanto en ataque como en defensa, es decir, llevar mucha gente al momento de atacar como también para defender. Además, este sistema te permite adaptarte a muchos estilos de juego, ya sea basado en la posesión de la pelota, enmarcar la pausa, los pases cortos, como así también al juego directo o el juego vertical. Y el conjunto rimense utilizó el sistema 4-3-3, que fue también el que más utilizó en esta Copa Libertadores. Sin embargo, en Brasil, en el Maracaná y frente a Fluminense, yo creo que este sistema no lo van a utilizar, sino más bien van a ir por el 4-5-1 o 4-1-4-1, que también lo han utilizado, porque está muy claro que no van a salir a atacarle de primera, sino que más bien lo van a esperar, lo van a aguantar un poco, sobre todo en la zona media de la cancha, que es ahí donde van a tratar de poblar de gente. Todo con este Fluminense que tiene la necesidad de ganar, así que van a ir con todo en la primera etapa para poder conseguir el gol rápido, temprano, sacarse la presión y poder jugar lo más tranquilo posible. En la fase ofensiva, en cuanto a la posesión de la pelota, el Fluminense es el equipo que mayor extenencia de la pelota tiene, y de ataques en profundidad. Y cuando hablo de ataques en profundidad, me refiero a este escalonamiento de los jugadores a lo largo del campo, tanto en apoyos cortos, medianos o largos, para poder conducir y llevar el ataque al arco rival. Y por su parte, el Sporting Cristal, en cuanto a la tenencia o la posesión de la pelota, se encontraba en la tercera posición. Pero ya hemos analizado en este vídeo que te voy a mostrar por acá arriba y que lo vas a encontrar en mi canal, que el estilo de juego de Sporting Cristal no se caracteriza por la tenencia de la pelota, sino más bien por un juego directo o juego vertical. Así que en este partido de vuelta, en el Maracaná, va a ser el Fluminense el que tenga la posesión de la pelota, mayor extenencia de la pelota, y que va a ser quien va a marcar el ritmo del partido. Con respecto a la posición media de los jugadores en el campo y de dónde se hicieron las mejores combinaciones de pases, el Fluminense lo hizo en la zona media de la cancha, donde prácticamente se dio el partido, sobre todo con una tendencia hacia el sector izquierdo, que es el lado más fuerte del Fluminense, donde los jugadores claves, por donde pasaron muchas pelotas y donde hicieron mucha cantidad de pases, fueron desde abajo con Felipe Melo, Marcelo, Alexander y Keno. Y el equipo de Thiago Núñez, en cuanto a la posición media de los jugadores en el campo y de dónde se hicieron las mejores combinaciones de pases, esto también se dio en la zona media de la cancha, pero un poquito más hacia atrás, que es hasta donde el Fluminense te permite jugar, te permite armarte antes de salirte a presionar. Y los jugadores claves en esta construcción del juego fueron desde abajo con Da Silva, Lora y por el medio con Jotun, Pretel y Castillo. En relación a los remates, que estos incluyen tiros a portería, que fueron bloqueados, interceptados, desviados, el Fluminense es un equipo que te llega, que te dispara desde distancia, dentro del área, que lo hace con muchísima facilidad. De hecho, le hizo 25 disparos a Sporting Cristal en el partido que se jugó en el Nacional y convirtió tres goles, poco en comparación a la cantidad de llegadas que tiene y que también estuvieron bastante imprecisos, porque erraron goles hechos debajo del arco. Y Sporting Cristal, por su parte, solamente hizo seis remates, en los cuales compitió un gol. Y aunque pareciera bastante paradójico, fue mucho más efectivo en comparación a la cantidad de llegadas que tuvo. Pasamos ahora a la transición ataque-defensa, es decir, ¿qué hacen los equipos cuando pierden la pelota? Y el conjunto brasileño, en cuanto a la intensidad para presionar, lo hace en todas sus líneas. Es un equipo muy asfixiante y al ser tan compacto te cierra muy bien las líneas de pases, lo que hace y lo que provocó que Sporting Cristal terminara jugando al pelotazo. Así que para mí, la tarea de Sporting Cristal, para poder superar esta presión tan asfixiante de Fluminense, va a ser tener una muy buena lectura del juego, poder asociarse en el medio campo con pases cortos, rápidos, precisos, para poder tener un poco la pelota, marcar la pausa, no terminar rifándola tan rápido y que el rival la termine recuperando. Y en las zonas en las que Fluminense perdió más la pelota, fue por las bandas, donde hicieron más regates y en donde centraron sus ataques. Si querés ver más análisis con datos y estadísticas de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores, suscríbete y unite a nuestras membresías porque vamos a estar subiendo mucho más vídeos. El conjunto peruano, en esta transición de ataque-defensa, también trabaja muy bien la presión alta, sobre todo a tres cuartos de cancha, que fue donde lo salió a presionar a Fluminense, para que este no conectara con su medio campo. Sin embargo, en el Maracaná no creo que esto suceda todo el tiempo, porque requiere de mucha coordinación, concentración, atención, porque si no interceptás o recuperás la pelota en esa zona, rápido vas a tener que volver, replegarte para no dejar espacios, porque Fluminense va con mucha gente al ataque y te va a ganar en su prioridad numérica. ¿Y dónde perdió más la pelota el conjunto rimense? Y esto se dio en la zona baja de su propio campo, sobre todo en los sectores laterales, que fue donde hubo muchos más espacios, donde no había un buen retroceso ni coberturas, y donde Marcelo pasó por ahí como quería. En la transición, defensa-ataque, es decir, ¿qué hacen los equipos cuando recuperan la pelota? Y el Fluminense es un equipo sumamente ofensivo, que cuando recupera la pelota te va a ir a atacar, es sumamente profundo, vertical, pero también maneja muy bien el juego directo, para poder ganarle las espaldas a los defensores, poder sorprenderte, porque tiene muchos recursos en ataque. ¿Y dónde recuperó más la pelota el Fluminense? Y esto se dio en la zona de su propio campo, en donde Mino y Xavier fueron los que más pelotas recuperaron. Por su parte, Sporting Cristal, cuando recupera la pelota, es un equipo que juega directo, juega vertical, con un pase largo a sus extremos, al medio centro, y esto puede funcionar muy bien, porque al ser el Fluminense un equipo que te sale a presionar y te bascula con mucha gente, deja espacios libres por el lado contrario. Entonces Sporting Cristal los puede aprovechar muy bien, jugar al espacio. Sin embargo, para jugar así van a tener que ser muy precisos, atentos, rápidos, porque es más fácil de interceptar esos tiros, de bloquearlos, de fallar el pase, y que Fluminense recupere rápido la pelota y no sería un buen negocio para Sporting Cristal. ¿Y dónde el conjunto peruano realizó las mayores recuperaciones de la pelota? Y chequea este dato porque lo hizo de mitad de cancha, pero bastante adelantado. Sobre todo con una tendencia al sector izquierdo, donde Yotun, frente del Castillo, fueron los que más pelotas recuperaron en esas zonas, pero no creo que suceda lo mismo en el partido de vuelta en el Maracaná. En la fase defensiva ya hemos visto que el Fluminense trabaja muy bien la presión tras pérdida, de hecho es el equipo que mayores porcentajes tiene en cuanto a la intensidad para recuperar la pelota y también tiene los valores más altos en cuanto a interceptación en el balón. Son muy asfixiantes, se repliegan rápido y con superioridad numérica. Y los Celestes por su parte en esta fase defensiva también tienen bien trabajada la presión tras pérdida y no es un equipo que se eche atrás. De hecho, frente a equipos tan poderosos como Fluminense y River Play no lo hemos visto porque esto sería contraproducente porque te van a rematar por todos lados. De hecho, después de Fluminense es el equipo que tiene más interceptaciones del balón y está primero en la tala de posiciones en cuanto a interceptaciones de tiros al arco se encuentren. Es decir que bloquea muchos disparos al arco. Pero una de sus falencias son los sectores laterales, donde no hay un buen retroceso, donde no hay buenas coberturas, donde se dejan muchos espacios y donde Fluminense también encontró la zona más débil para poder atacar. Y otra de las falencias de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores ha sido la pelota parada donde le han convertido goles. Y chequeé este dato, hincha de Sporting Cristal, y tenélo en cuenta. Y es que Fluminense en pelotas paradas, ya sea en córner o tío libres, busca el segundo palo y es donde ha hecho la mayor cantidad de goles. Va a ser un partido durísimo para Sporting Cristal. Si bien Fluminense llega con mucha presión, han perdido un jugador clave, que es Felipe Melo, que está lesionado y que además es un jugador muy psicológico porque ya vimos lo que le hizo a De la Cruz en el partido frente a River Plate y que además viene de dos derrotas consecutivas. Sin embargo, estamos hablando de uno de los equipos más poderosos de esta Copa Libertadores, que pelea por ser el nuevo campeón, que además ya conoce Sporting Cristal, ya le ganó. Y mucha atención y mucho cuidado con los arbitrajes, porque ahí también todo puede pasar. Pero como ya le dije, le tengo muchísima fe a este equipo desde hace muchísimo tiempo y si no, envía esta predicción que hice en mi canal, que después de ver este video pasate a chequearlo. Así que después que nadie se suba al coche, si llega a ocurrir lo que todos esperamos, que Sporting Cristal pase a octavo del final como segundo del grupo, porque yo lo dije hace mucho tiempo cuando nadie daba nada por este equipo. Pero ojalá que sea un buen partido, que veamos un buen fútbol y fuerza cristal. Y si todavía no lo has hecho, te invito a que te unas a nuestras membresías, que te suscribas al canal, nos dejes tu manita arriba, nos hagas algún comentario, porque es la manera que tienes de apoyarnos para seguir creando más contenido como este. Y te invito a seguir viendo más videos en el canal. Chau, chau.